Hola, yo soy Helsi y hoy estamos aquí con... Hola, soy Michelle. Y hoy les vamos a enseñar a hacer una salsa de chile de árbol súper rica. Espero les guste. Vamos a necesitar unos pedacitos de cebolla, dos tomates, chile de árbol seco, un diente de ajo, un poquitito de aceite y sal. Vamos a empezar cortando el tomate. Y vamos a poner el poquitito de aceite que vamos a usar. Luego ponemos los pedacitos de cebolla. Lo movemos bien y dejamos que se haga tantito y luego agregamos el chile de árbol seco. Ahora vamos a poner el ajo. Y ponemos el primer tomatito. Vamos a revolver un poco antes de que pongamos el segundo tomate. Ahora sí, el segundo tomate. Y vamos a agregar un poquititito de sal. Y ahora solo vamos a revolver tantito hasta que veamos que esté lista. Ya va tomando forma nuestra salsita. Y aquí está básicamente lista para irse a la licuadora. Vamos a tomar el sartén y lo vamos a poner en la licuadora. La prendemos un poquito. Y ya quedó nuestra salsa de chile de árbol. Súper picosa, por cierto. Y bueno, yo se lo puse a unos tamales y a unos huevitos. Pero se lo puedes poner básicamente a cualquier cosa. Sabe súper rica con unos taquitos o con unas enfrijoladas. Con cualquier cosa, se los juro. Eso fue todo por hoy. Espero y les haya gustado. El video y la salsa. Y no se los olvide suscribirse para más videos. Una salsa de chile de alba. ¿Les haya gustado el video? ¿Qué digo yo?